Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Eran alegres las navidades y todo mundo se divertía Levantando cuestos o bailando, unos brindando, eran felices Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo A metralletas, a dos caminos, los chifladores y los cuatillos Con mis amigos, los divertíamos, juntando cuestos en ese día Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Como no recuerdo, esas felices de militos La misera yo era muy alegre en la parroquia de mi pueblo Celebrando el nacimiento, fue el niño Dios que vino a salvarlo Como recuerdo, como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo Esos momentos Ya no me...